... Ven a Guardamar y descubrirás sabores con más de 3.000 años... ...tapas con historias, sabores de la cultura fenicia... ...del 18 de octubre al 10 de noviembre... ...saborea un bocado de historia degustando tapas... ...por un euro con noventa... ...y además podrás ganar 500 euros en compras... ...y más premios votando la mejor tapa... ...de los 22 establecimientos participantes... ...recoge tu plano ruta en la oficina de turismo... ...establecimientos adheridos... ...o descárgatelo en guardamardelsegura.es... ...tapas con historias, sabores de la cultura fenicia... ...del 18 de octubre al 10 de noviembre... ...organiza Ayuntamiento de Guardamar... ...colabora Asociación de Comerciantes de Guardamar. Buenas tardes... ...es un placer, una vez más, encontrarme aquí flanqueada... ...con el concejal de promoción económica y empleo, Juan Ortiz... ...y con el técnico de promoción económica, Jorge García Cutillas. Estamos aquí hoy para presentar la campaña... ...Tapas con historia 2013, los fenicios. Bienvenidos a todos y esperamos que esta campaña... ...pues sea acogida por todos ustedes, por todo el público... ...y los restauradores, como se acogió la de Tapas con Historia... ...de la edición pasada. Este es un proyecto que, como ya he dicho, tiene... ...ya fue iniciado el año pasado... ...con la edición de Tapas con Historia, Tapas y Veras. Es un proyecto en el que han participado muchísimas personas... ...con mucha ilusión, con mucho trabajo, con mucho arte... ...como estamos viendo en la presentación... ...de la ambientación de estas jornadas... ...y en el que van a participar seis establecimientos... ...más que el año pasado. Este año serán 22 establecimientos, seis más que el año anterior. Aparte de invitarle a conocer la gastronomía de Guardamar... ...con esta promoción gastronómica invitamos también a conocer... ...nuestra cultura, nuestros espacios medioambientales... ...a nuestras gentes. Bien, pues con todo esto coincide que también celebramos... ...un congreso de arte fenicio el día 8 de noviembre... ...en nuestra localidad Coincidencia... ...porque estas jornadas van del 18 de octubre al 10 de noviembre. Y vamos a hacer coincidir, pues todo este... ...a conocer qué es lo que comían y qué degustaban los fenicios... ...y lo vamos a volver a degustar aquí en nuestro municipio. Vamos a recordar esos olores, esos sabores, las sensaciones... ...incluso podríamos recordar cómo lo hacían y en qué hornos... ...porque en la ciudad fenicia de Guardamar todavía... ...se ve un horno de leña donde, pues seguramente... ...los panaderos y panaderas fenicios y fenicias... ...pues harían suculentos panes y suculentos asados y manjares. Son muchas las novedades que incluyen esta edición. He visto toda la ambientación que también es... ...que cada año se van superando desde el Departamento de Promoción Económica... ...se van superando y les felicito, sobre todo por el gusto que han tenido... ...de la presentación de estas jornadas de tapas con historias. Son muchas las novedades y qué mejor que el concejal para explicarlas. Solamente recordar que fueron un éxito las tapas con historia del año pasado... ...que versaron sobre la cultura ibérica y que también coincidieron... ...con que celebrábamos el 25 aniversario del descubrimiento de Nuestra Dama... ...que es un busto ibérico del siglo IV. Como seguramente van a ser un éxito estas jornadas... ...estas tapas con historia 2013, los fenicios. El Ayuntamiento de Guardamar, en colaboración con la Asociación de Comerciantes... ...organiza la segunda edición de la Ruta de la Tapa, Tapas con Historia. Los fenicios, donde los restaurantes participantes van a ofrecer una tapa relacionada con la cultura fenicia. El coste de participación de todos y cada uno de estos restauradores ha sido de 20 euros. Fecha, como indicaba la alcaldesa, todos los días, de lunes a domingo... ...desde el próximo 18 de octubre y viernes, para finalizar el día 10 de noviembre. Premios. A la mejor tapa tendrá un premio de 200 euros. Esta tapa quedará en propiedad del Ayuntamiento de Guardamar... ...para la explotación a modo de promoción de la localidad en diferentes ferias... ...ferias de turismo, etcétera, etcétera, donde acudimos. Además, los tres primeros premios tendrán una placa conmemorativa. Los participantes son los siguientes. Un total de 22, como ha comentado la alcaldesa. Cafetería Snack Bar, Movellán. Bar La Barraca. La Perla del Mar. Restaurante La Ñora. Hotel Guardamar. Arrocería Candela. Hotel Parque Mar, en su restaurante Jorge. Restaurante Pil Pil. Restaurante Victoria. El Kiosco del Parque. Restaurante Miramar. Ricón de Laura. Cafetería Hernández. Restaurante Casa Blanca. Bar Gabriel. Restaurante Club Náutico. Bar Miguel. Restaurante Alaska II. Bar Restaurante Manolo. Casa Paco. Café del Sol. La Terraza Sotavento Café. Tapas y Copas. Para fomentar la participación y que los visitantes de la ruta disfruten de más alicientes, se han programado los siguientes premios al público que haga de jurado. Aquellos que reunan seis sellos de diferentes establecimientos podrán participar en un sorteo. Para ello, deberán depositar el mapa ruta sellado y cumplimentado en la urna situada en la oficina de turismo hasta el próximo 11 de noviembre, inclusive. Primer premio. Premio especial de la Asociación de Comerciantes de Guardamar. Sorteará un bono de 500 euros para realizar compras en los establecimientos asociados. Para poder participar en el sorteo, será necesario cumplir dos requisitos. Reunir seis sellos de diferentes restaurantes y sellar el mapa ruta en cuatro comercios pertenecientes a la Asociación de Comerciantes. Segundo premio. Premio al Jurado Popular. Se van a sortear tres comidas o cenas para dos personas, siendo el importe máximo por persona de 35 euros. Tendrán que recopilar seis sellos diferentes y depositarlo también en la oficina de turismo hasta el día 11 de noviembre del 2013. El sorteo será público y se realizará el 12 de noviembre a las 12 horas en este Salón de Plenos del Ayuntamiento. El acto de entrega de premios tendrá lugar el 15 de noviembre a las 18 horas en este Salón. La difusión publicitaria que hemos utilizado para la divulgación de este evento ha sido radio, televisión, redes sociales, diario de información digital, prensa gratuita, la guía de guardamar, cartelería, pancartas, mupis. A partir de estas actuaciones básicas, a lo largo de la campaña se irán realizando actuaciones para incentivar la visita de colectivos y extranjeros a nuestra localidad, mediante el envío continuo de dosieres, informativos, etcétera, a nivel de la campaña. La diferencia e importantes novedades con la campaña anterior, como comentaba nuestra alcaldesa, cabe decir que después de la exitosa experiencia de Tapas con Historia, los íberos que coincidieron con el 25 aniversario del descubrimiento de la dama de guardamar este año, se ha querido seguir colaborando con el MAJ, Museo Arqueológico de Guardamar, para ofrecer un complemento cultural a esta nueva edición. Por ello, se ha dedicado este año la campaña a la cultura fenicia, ya que el 8 de noviembre, como comentaba nuestra alcaldesa, se celebrará en nuestra localidad un congreso dedicado a la cultura fenicia. Asistirán más de 200 universitarios, ponentes e interesados. Además, con la finalidad de ofrecer novedades y mejoras, se ha diseñado y se ha elaborado una figura fenicia en tablero marino, que tienen ustedes aquí en la parte delantera, que estarán en todos y cada uno de los establecimientos participantes. Luego tendremos uno en Casa Cultura y otro en la Oficina de Turismo. Bueno, el año pasado detectamos una serie de carencias, como era el acceso a los bares y restaurantes, los más alejados de lo que es el centro urbano. Entonces, este año también, como complemento, vamos a empezar a movernos, es decir, una nueva campaña, Muévete entre tapas o ruedas. Para ello, hemos firmado un convenio a nivel de un bus urbano, en este caso Costa Azul, que actuará de lunes a viernes, será la línea 1 y la línea 2, un precio de 0,85 el viaje. Para los fines de semana, pues vamos a tener también un convenio, en este caso con el tren turístico, y los sábados y domingos se puede usar el tren turístico desde la 1, es decir, de las 13 hasta las 15 horas, por tan solo 3 euros los adultos y 2 euros los niños. Y podrán viajar todo lo que quieran sin volver a pagar. Pueden bajarse de un restaurante, subirse en otro, bajar, subir, etc. Y ya, para intentar acabar, quiero insistir que el principal objetivo de la campaña es hacer que nuestro pueblo un centro de ocio. Por ello, les animo a participar y disfrutar de unas tapas que no solo son tapas en cuanto a contenido cultural y abundancia. Son nuestros restauradores los mejores embajadores de nuestro pueblo, con su buen hacer y generosidad. Aprovechen y disfruten de Guadamar estos días tan especiales. Bueno, gracias al concejal y a la señora alcaldesa. A mí me resta añadir que es importante recalcar la colaboración con el Museo Arqueológico de Guadamar, porque la campaña esta de tapas no es solo rigurosa en cuanto a la quehacer de los restauradores, sino en cuanto al contenido. Entonces, los ingredientes y un poco los artículos históricos y que hacen referencia a la época fenicia en Guadamar se han elaborado por el MAG, por el Museo Arqueológico de Guadamar, y contiene interesante información, como sobre la alimentación fenicia o sobre la presencia de los fenicios en Guadamar. Esto lo encontrarán, además, tienen aquí una receta, que es pescado sal a sal, que seguramente tiene procedencia de venicia, a pesar de las dificultades que hay para saber exactamente qué comían, porque hay información muy limitada. En todo caso, volver otra vez a agradecer al MAG su aportación, siempre muy rigurosa, que hace que esta campaña tenga todavía mayor peso y mayor originalidad. Era un poco añadir esta cuestión.